Al fin la recompensa que es esta gran copa, nuestra 32. Esperemos que el año que viene podamos volver con muchos otros más títulos. Esto es. No pienso que Real Madrid necesite de un pacificador. No hay palabras por definir. Ahora me gustaría también subir aquí y balar, pero bueno. Gracias por ver el video.